¡Soy un narco! ¡No, ya vamos a un hospital! ¡Cómo quiero salir de aquí! ¡Le voy a llamar a Ismael! ¿A quién? ¡A un amigo, Ismael, que estudia medicina! ¡No, a mí! ¿A dónde la llevamos? ¡Methi! ¡Ostén, se murió! ¿Cómo se va a morir? ¿Por qué va a salir a Ismael? A ver, ¿sabes, Ismael? ¡Methi! ¡Vámonos a mí! ¡A mi casa! ¡No me acercas! ¡Vamos! Me da mucho gusto que las cosas marchen mejor en la productora. Así es, Martín, pero... Me imagino que si me llamaste no fue para hablar solo de trabajo, ¿verdad? A ver, dime. ¿Algo hay? No, la verdad, no. También quería platicarte acerca de Ariel. Bueno, Martín, yo también quería buscarte. Nada más que Betty me pidió que no lo hiciera porque ella se iba a sentir muy apenada contigo. Sí, sí, es natural. Pero mira, yo creo que hay que verlo por el lado bueno. Si nuestros hijos tienen la suficiente confianza como para platicar con nosotros de sus cosas, pues vamos de gane, ¿no? Por supuesto. Parece que estamos acordando un compromiso formal como en el ciclo pasado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero para mí en serio es muy importante. Yo creo que Ariel deje de cometer tantos errores por sentirse rechazado. Todos merecemos la oportunidad de demostrar que podemos hacer bien las cosas. Por supuesto. Perdón, es de lo que sí. No, por favor. Sí. En la mañana llamó a Reola y preguntó cuándo es nuestra siguiente junta. No me digas que se va a querer autoinvitar. Fue una mala idea aceptar el dinero de la televisora. Habla con el señor Longoria. Si pudiera, pero falta mucho para que regrese de sus vacaciones. En fin, mejor cuéntame cómo le está yendo a tu papá en su trabajo. Fíjate que parece que muy bien. Su clienta Flora lo trata más como su novio que como su asesor financiero. Ya me habló tres veces en dos días. Y sí, la verdad, me tiene nerviosa, ¿eh? Se me hace que estás celosa de tu papá. Ay, claro que no. Lo que sí me molestó es que hoy en la mañana fueron dos minutos de Hola, Paulina, ¿cómo estás? Y cuarenta de... Ay, no sabes, es que flora. Y fíjate que flora y flora y... Estás celosa. No, no estoy celosa. Es que me urge verte, ¿podrías venir a mi casa con tus cosas de doctor? No, 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 no soy yo. Pero apúrate, por favor, yo aquí te explico, Ismael. ¿Cómo estás? Creo que hicimos mal en traerlo a tu casa. Ariel, si no lo podía dejar en la calle para que lo mataran. Lo hubiéramos llevado a un hospital. ¿Y cómo lo curamos? Es mi papá. No le vayas a decir nada, Ariel. No, ¿cómo crees? Bueno. Sí, papá. No, papá. Es que fui por unas cosas que se me olvidaron. Sí, sí, ya, ya, ya voy para allá. Te veo luego. El exigilante le dijo a mi papá que me vio llegar y luego irme. Está enojadísimo y me exigió que me fuera a la oficina. Quiere verme al rato que él llegue, ¿qué hago? Vete. Total, Ismael, no tarda en llegar. ¿Cómo te voy a dejar sola con él? Ay, Ariel, ¿qué me va a hacer este herido? Pero antes ve a la farmacia y compra agua oxigenada y una gasa, ¿sí? Está bien. Gracias. Definitivamente no puedo confiar en él, no puedo confiar en él. Llegó al club y se fue inmediatamente. Pero ¿qué es lo que creen que con llegar al club y hacerse ver por los empleados es suficiente como para que me digan que sí llegó aquí? Tranquilo, Martín. Por Dios. No te enojes con él así de esa manera. Él ya te va a explicar lo que sucedió cuando lo veas. Ay, Fernanda, Fernanda, te pedí justamente que habláramos para que no tuvieras la confianza de dejarlo salir con tu hija y mira lo que haces. No, no, pero espérate, tampoco. Él es un muy buen muchacho. Es la edad, claro, Martín. Es la edad. Ya te voy a decir lo que vamos a hacer. Yo no me opongo a que ellos dos se sigan viendo, ¿eh? Yo siempre le he dicho a Betty que yo confío mucho en ella. Y creo que ha llegado el momento de demostrarlo. De veras. Muchas gracias, perdón. Te lo agradezco mucho. No. Yo sé que le va a ser mucho bien a Ariel salir con Betty. Es una gran muchacha. No. Es un tremendo trabajo. Martín, muchas gracias por el elogio. Pero quiero decir que Betty puede llegar a ser un poco necia. Pero jamás, jamás sería una intrudencia. Ni se expondría a un riesgo grave. ¿Se siente mejor? Un poco mejor, gracias. Le limpié la herida. Lo mejor que pone. Pero no tendrá la bala adentro. ¿Quién habló de una bala? Nadie. Pero cuando lo recogimos, vi en la calle a una mujer y un hombre con napis. Mi ex novia. Mi ex novia. Su hermano. Ah, ok. Ya entendí. Cuidado con lo que entiendes, te puedes equivocar. Quisieron hacerme creer que ella tuvo un hijo mío. Cuando descubrí que era mentira, pues... Ya viste lo que pasó. Ponte que yo no le estaba preguntando. ¿Sabes que eres una chica muy valiente? Y además a veces a hacer curaciones. Es que en la escuela nos dieron clases de cuidado. ¿Quiere agua? Sí. ¿Cómo te llamas? Betty. Beatriz. Gracias, Betty. Yo soy Hernanda. Mucho gusto. Bueno, me voy bien. No, no, no. ¿Cómo se mira así? La camisa rota, la ropa manchada de sangre y además está muy débil. Tal vez si tu papá o tu hermano me prestan una camisa. Lo digo sí va a estar difícil, ¿eh? Yo no tengo ni papá, ni hermano. Y el muchacho que me ayudó a traerlo es mi amigo. Y mi mamá... Mi mamá ojalá que se tarde en la oficina, ¿eh? ¿Qué has pensado de la propuesta de matrimonio que te hizo Martín? ¿Has vuelto a hablar de eso con él? Le pedí tiempo. ¿Tiempo para qué? Para pensarlo. Para terminar de cerrar el círculo, para poder tomar una decisión. ¿Y no te da miedo que se canse de esperarte? Claro que sí, pero no puedo hacer otra cosa. Así que tengo que correr el riesgo. Paulina, no sé qué hacer, de verdad. Julián sonaba muy sincero con todo lo que me dijo. Pues tú lo conoces mejor que yo. Y a lo mejor... A lo mejor sí está arrepentido. Paulina, lo que pasa es que tengo miedo de tomar la decisión equivocada. Ana. Y Delia me estaba esperando. Ay, esa mujer. Está de atar. ¿Y qué querías? Preguntarme si mi relación con Martín va en serio. ¿Y ella cómo lo supo si no es asunto suyo? Y por más que a ella le guste Martín, no creo que Martín le hiciera caso jamás. Lo supo porque Martín se lo contó. Ay, no me digas que... ¿Delia está buscando a Martín? Pues porque no, son amigos. Y después de todo yo he sido muy egoísta con él. Ay, bonita. ¿Qué? ¿Qué? Viejo, pásame una sandía que esté bonita. La señora es muy buena, clienta. Ya voy. ¿Qué me haces, don Nacho? ¡Ah, viejo! ¡Caramba! ¡Ahorita le doy otra! ¡Caramba! Un momentito, espérate viejo, deja ahí, deja ahí. No te me vayas a mojar, ¿entiendes? Yo no sirvo para esto. Yo no sé ni para qué te hice caso cuando me pediste que te acompañara. Aquí tiene el otro del billete que me manda a cambiar, doña Rosa. Gracias, Talibán. ¡Lo bendice! Tu hijo tuvo que ir a la universidad. Y tú te desesperas de estar solo en la casa sin hacer nada. ¿Y no podrás ir a alguna más con una mano? Para todo se necesitan las dos manos. ¿Y si yo le presto las mías? Mamá, dígame lo que tengo que hacer. Y me revisa. Pues no es mala idea. Ya lo hemos hecho otras veces, ¿verdad? Ay, Talibán, te vas a ir al cielo con todos mis zapatos. Le limpié la herida lo mejor que pude. Y lo hiciste bien, Betty. Pero lo voy a inyectar para evitar una infección. ¿Y no tenía la bala adentro? No. Fue nada más un rozón. ¡Ay, no! ¡Qué horror, qué horror! Te pones de nervio las agujas. Cualquiera, ¿no? Bueno, el sedante se quedó dormido. Y se va a poner bien. Betty, los médicos estamos obligados a reportar a las autoridades las heridas de arma de fuego. Sí, pero tú todavía no eres médico, ¿no? ¡Betty! Ismael, ya te expliqué lo que pasó. Ay, ¿sabes qué vas a hacer? ¿Qué? Vas a esperar que se reponga y le pides que él haga el reporte, ¿está bien? Está bien. Sí, ma. Sí, sí, está bien. Nada más dile a mi papá que antes me deje checarle la presión. No, no te preocupes, en un rato estoy contigo. Me voy a tener que ir. Te llamo al rato. Voy a darte unas medicinas para él. Tiene que tomarlas cada seis horas. Y si se pone muy mal, ¿te puedo llamar? Claro. Pero no fue nada grave. Nada más déjalo que descansé un rato. Si se quiere ir, pídele un taxi. Y cualquier cosa rara me avisas, Betty, ¿eh? No creas que estoy muy de acuerdo con esto que hiciste. Ya lo sé, pero no sé. Me dio buena vibra. Justo estaba con Fernanda hablando de ti. Cuando el señor Pérez me avisó que más habías tardado en llegar que en salirte del club. ¿Qué pasa, Ariel? Ya te dije por teléfono. Se me olvidaron algunas cosas. A ver, hoy en la mañana cuando saliste de la casa llevabas todo lo de tu escuela. No sé si te habrá ocurrido salir a buscar a tus amigos, ¿verdad? No, para nada. Yo cuando prometo algo, te lo cumplo. Muy bien, hablé con Fernanda. Ella dice que no hay ningún problema en que sigas viendo a su hija. Ya, ¿entonces puedo ir a verla ahorita? Por supuesto que no. Estás trabajando. Además, ¿cuál es tu urgencia? No, no, ninguna. Quería ir a darle la buena noticia. ¿Qué buena noticia, Ariel? Se supone que Betty no sabe que yo hablé con su mamá. Y por favor, no se lo vayas a decir. Se lo prometí a Fernanda. Ok, 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 ok. ¿Saliendo? ¿Puedo ir a verla? Se te dejó duro el amor, ¿eh? Te dejo chambeando, papá. Yo voy a lo mío, ¿sí? Es la verdad. Eva quería que me casara con ella para poder conseguir la residencia española. ¿Y como para qué? ¿O qué? Para sentirse muy española. No entiendo. No sé, en realidad no sé para qué lo quería hacer. Pero ¿cómo me iba a casar con ella si no la quiero? Y menos después de la manera en que quiso engañarme, ¿eh? Qué tramposa, ¿eh? Tiene que denunciarlos a la policía, a los dos, a ella y a la mamá. Claro, claro que lo voy a hacer. Le preparé esto. ¿Le ayudo? ¿Puede solo? Pues no, mejor ayúdame. ¿Mejor le ayudo? Sí. ¿Sabes que eres una cara? Ay, ya, ya, ya. ¿Cómo me voy a... ¡Perdón! ¡Perdóname, por favor! Coma, se va a curar. Se va a curar, ya no le voy a pegar. Hola, hijo. Hola. Si vienes a buscar a mi mamá, todavía está en la oficina. No, no, no. Ella ya la vio hoy en la mañana. A lo que venía es por ustedes para invitarlos a jugar, moleche. ¿Está tu hermana? Aquí estoy. Mi amor. Hola. ¿Cómo va todo lo de...? Soy inocente. Se los juro. Y se los voy a demostrar, ¿eh? Pero bueno, no vine a hablar de eso. Ya mi abogado se está acompañando al respecto. A lo que vine es para invitarlos a salir. Mi papá quiere salir a jugar boliche con nosotros. Pa, hace tanto que no jugamos que no sé dónde están las bolas. Yo tengo en la cajuela tres bolas. Aparte les compré zapatos nuevos. No, 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 no. Gracias, yo paso. Vayan ustedes. Ay, el miedo, no seas pesado. Hijo, acompáñanos en que sea un rato. Te juro que el tiempo que tú vivas. Eh, perdóname si hace una mala onda, papá. ¿De dónde salió tanto entusiasmo por nosotros? Así, de buenas a primeras. Ay, el miedo. Eh, hija. Hija, déjame contestarte. Yo ya fui con tu madre y le pedí que tratara de perdonar todos mis errores. Aunque quizá el peor fue haberme alejado de ustedes. Y no te voy a forzar. Me encantaría poder convivir como antes. Créemelo. No, no te pongas nervioso. Todo va bien. ¿Y cómo sigue? Mucho mejor. Ismael vino a atenderlo y me dijo que no era nada grave lo que le pasó. Betty, no voy a poder regresar contigo. Es que tengo que cumplir las horas que le prometí a mi papá. No le dije nada, ¿eh? Tu mamá tampoco sabe, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Lo bueno es que Hernán ya se siente mejor y se va al rato, ya me dijo. No te preocupes, Darío. Luego hablamos. Ven. Tu amigo el médico hizo un gran trabajo. Bueno, la herida me duele, pero me siento muy bien. Bueno, yo ya me voy para dejar de causarte problemas, Beatriz. ¿Qué es tan gracioso? Que me llame Beatriz. Así me llamo, pero todo el mundo me dice Betty. Pero si tienes un nombre bellísimo. Beatriz fue la mujer que le enseñó el paraíso a Dante. Eh, ya lo sé. No leíme hasta la clase de literatura. ¿Usted lee mucho o qué? Ah, no tanto como yo quisiera. Beatriz, ¿puedo usar la ducha? Quisiera darme un baño para reanimarme. Sí, claro, está arriba. Pero, ¿sí podrá subir la escalera? Yo creo que sí. No tardo. Y por favor, Betty, si ya pasamos esta audicía juntos, háblame de tú. Ok. Con cuidado, no te bañas otra vez. Sí, Betty, no te preocupes. Es arriba, la puerta, la... Pues ahí, la única puerta, el baño. Sí, Betty, sí. ¡Buen provecho. ¡Buen provecho. ¡Buen provecho. ¡Buen provecho! Gracias.